El Aliviador 3 El drenaje de las aguas De una zona importante de la ciudad Una inversión de 110 millones de pesos Es un conducto ya que recién comenzó Han bajado los equipos Tiene 5 metros de diámetro Y una extensión de 2.300 metros Sí, yo le quiero agradecer al Gobernador Por supuesto a sus equipos técnicos Que hagan esta importante inversión en la ciudad La verdad que es una obra fundamental Que le va a dar tranquilidad Como dice el Gobernador Para lluvias excepcionales A muchísimos barrios de la ciudad Es una inversión millonaria Que habla del compromiso Que tiene el Gobierno Provincial Con la ciudad de Rosario Y por supuesto que le agradecemos Profundamente el esfuerzo que está haciendo Para lograr mayores recursos Y que esta obra pueda Realizarse lo antes posible Así que vamos a acompañar El pedido del Gobernador Ahora que la legislatura De los instrumentos necesarios Para que esta obra Que le va a dar tanta tranquilidad A tantos vecinos de nuestra ciudad Puede hacerse en el menor tiempo posible Bueno, a muchos barrios Uno que es histórico Empalme para nosotros Digo, va a aliviar a muchísimos barrios Pero digo este porque ustedes saben Que el barrio de Empalme Ya por las obras previamente realizadas Ha evitado inundaciones importantes Pero esta es la obra definitiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!